Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo un día más al canal de tu equipo. Ayer Real Betis y Athletic Club de Bilbao se enfrentaron para disputar la jornada 31 de la Liga Santander. El resultado final del encuentro fue un empate a cero, pero sin duda alguna se sucedieron una serie de situaciones un tanto polémicas, sobre todo desde el punto de vista del equipo verdiblanco. La primera fue la cartulina roja que vio Nabil Fekir, dudosa en parte sobre todo para los aficionados verdiblancos, puesto que no por ausencia de una falta o de una entrada, sino por la grave penalización que recibió. Los verdiblanco creen que hubiera sido suficiente con una cartulina amarilla. Además, la otra jugada polémica fue el gol de Mandi en fuera de juego, dudosa porque nuevamente volvieron a surgir dudas con respecto a cómo se tiran las líneas de fuera de juego, y los verdiblanco consideran que la línea se tiró en función a una mano y no a un hombro. Y además, el balón pasa, antes de tocar Mandi, pasa por un defensa del Athletic Club de Bilbao. Finalmente, como he dicho, el resultado fue por un empate a cero y el Real Betis durmió quinto en la clasificación. Sin embargo, actualmente la Real se encuentra disputando un partido y ganando con el resultado final, que si el resultado se queda así y el Celta no consigue empatarle, la Real ganaría el partido por dos a uno y se pondría por delante de los verdiblanco, que actualmente, pues con este resultado sumado, digamos, entre comillas, se situaría sexto en la clasificación con cuarenta y nueve puntos. Con el Villarreal pisándole los talones, que se encuentra justamente por debajo, en la séptima posición, empatado a punto tras su derrota por dos a uno frente al Árabez. Y bueno, pues también destacar lo que, algo que también ilusionó a los verdiblanco, fue la vuelta de Borges Iglesias a la titularidad, que como ya sabemos, pues les arrastraba una serie de molestias y no lo dejaron ser titular en los encuentros anteriores. Sin embargo, en esta ocasión fue el delantero el que fue elegido por Pellegrini para ser el titular. Seguiremos comentando la continuidad en este caso del equipo verdiblanco y veremos cuáles son sus próximos resultados. Muchas gracias por oírnos nuevamente y nos vemos de nuevo el próximo día en el canal de tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!